¿Y qué sentís? ¿Que va a ganar el talento? ¿Va a decidir la gente? Eso no se sabe nunca, porque me están diciendo constantemente quiénes ganaron los otros cantando, ¿viste? Y te quiero matar. ¿Para qué hablamos tanta pavada? ¿Para qué gane el pego? No sé, no sé. Es muy difícil saber eso. Lo que sí sé es que hay talentos, esta vez en el cantando. Hay talentos, y talentos que surgieron de un lugar que yo no conocía de la música mucho, y que para mí es inesperado que haya esos talentos, que es la música tropical. Fíjate que los mejores cantantes, estoy hablando de los cantantes, no de los que hacen el show, o los que son más mediáticos, o de los que la gente los sigue más, pero los mejores cantantes que se han destapado aquí vienen de la música tropical. Y en ese sentido también me alegran, porque es un género que está siempre como escondido, ¿viste? No está tan a la vista. Y es lindo ver que gente que, cuando se le da la oportunidad de cantar otras cosas también, y de exponer su talento, te quedas como, ¡guau!, ¿dónde estaba esta persona? Así que eso también es un valor agregado del cantando. Esta vez ha destapado gente que estaba más encubierta. ¡Gracias! ¡Gracias!